¿Qué tal mi gente querida de la Ciudad de México? Los invito este próximo 17 y 18 de noviembre a hacer una fiesta romántica en donde una bohemia espectacular en donde en el lunario de la Auditoria Nacional nada más y nada menos que con el elenco completo de Arritmo de Bohemia. Así que nos vemos, mira, Ricardo Caballero, Roce Arango, Aranza, Roca Cuevas, como invitado mi querido Eric Ventura y los Piratas del Bolero. Así que nos vemos 17 y 18 de noviembre, si Dios quiere, en el lunario del Auditorio Nacional. Pura alegría, puro amor, Arritmo de Bohemia.